de gente conocida, reconocida, desde Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, hasta el mismísimo Bill Gates, que han estado lanzando retos a lo largo y a lo ancho del mundo. Esa es la realidad. El creador de este asunto, ya lo referíamos durante esta semana, Kodak Griffith, un joven de 27 años que precisamente emprendió este asunto para apoyar a un amigo que padece este asunto de la esclerosis. Lateral amiotrópica. Exactamente, y que, bueno, dado el éxito, quiso celebrarlo este fin de semana, pero falleció. Desgraciadamente pierde la vida. Aquí la historia. Echarse una cubeta con agua helada encima no es un juego de niños. Es un reto que Kodak Griffith impulsó para ayudar a las personas con esclerosis lateral amitrópica, alentado por el amor que le tenía a uno de sus amigos y al cual quería darle atención médica. Kodak, logró retar al creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Kim de inmediato se sumó a la idea y para ser la más atractiva, retó al magnate de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, a Bill Gates. Bill Gates vio el video y no dudó en aceptarlo, pero a su estilo, de una manera muy sofisticada, creó un diseño y lo construyó. Y de ahí en adelante se ha convertido en un fenómeno de redes. Todos los famosos se han unido y han logrado recaudar más de 15 millones de dólares en fondos para ayudar a las personas con esclerosis. Lo lamentable es que el creador de este movimiento, Kodak Griffith, murió el pasado fin de semana cuando festejaba el éxito de esta campaña. Proxarcia, Noticias Televisa.